Hola, yo soy Iris Y yo soy María E, la mamá de Iris Y en el video del día de hoy vamos a hacer Mi mamá se toma un shot por cada grosería Que le hice Mariam Obregón Ella es una youtuber que me cae súper bien O sea, la verdad, ella es muy chévere Pero pues sí, hice varias groserías Entonces dije, o sea, vi un video de ella Y dije, este día le va muy bien para este reto Porque hice varias groserías Entonces, por cada grosería que ella diga Tú te vas a tomar un shot o un sorbo de crema de whisky Que es lo que tenemos acá Pero pues ella, porque yo soy menor de edad Entonces no puedo Entonces vamos a celebrar Y yo aprovecho el momento Entonces yo les voy a estar mostrando Nada más las partes donde hice groserías Porque si no sería muy extenso esto Entonces por cada grosería tú te tomas un esto No entra más nadie porque esta mierda se va a ganar Listo, primero Chin, 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 chin Ay, no seas exagerada Le estoy hablando que yo me moví con toda esa mierda O sea, yo compré el marzalete Segunda ¿Cómo te sientes? Yo contenta porque estoy contigo Y todos los demás habían puesto una mariquera O sea, una estupidez Van dos Uno ¿Qué pasó? Es dulcecita, es dulcecita Y estamos en Navidad Doscientas entradas O sea, yo vendí un verguero de fras Casi trescientas ¿Un qué? Un verguero de fras Ah, ok Ok Ay, no, amigas Ay, no, mami, no empieces Vas a decir que soy alegre Yo era puro pendiente del manzalito adénico ¿Se había entendido? Uy ¿Qué pasó? Chin, chin, mam Chin, chin Entró una pestaña al ojo La idea que teníamos era como así Marico, cuando abrimos las cajas Ay, Dios mío Tres o cuatro Ya llegó como cinco Me disculpan, ¿no? Es un reto ¿Qué dijo? No sé, pero No se dio muy grande Porque no se dio muy bien Ay, no, pues ¿Qué dijimos? Chin, chin ¿Otro? Chin, chin Amigos, esto se va a descontrolar No La niña es de un de venezolano Es venezolano A mí me gusta mucho ese acero Hablando de chero ¿No jodas una grosería? Es cultura, ¿no? Pero sí, aquí en Bogotá no jodas una grosería Creo que ya la he hecho una vez Bueno, no importa Ya estoy como muy contenta, mami Ay, no Ya Qué loca Toma Está caliente el vaso Ya me voy a tomar voto Por no jurar algo así Ya no entra más nadie Porque esta mierda se va a caer Esto se va a caer Ah, se afirma Ah, ¿qué? Chin, chin Diles así Chin, chin Yo soy la mamá de Iris No, ¿en serio? No, no, no 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 Ahí rijo otra Fue que se salió de Chin, chin Mariana, si eres esto te amo Yo era yo así bailando y yo no he despertado Ah, pero es que creo que no hubo escutido a Pedro Chin Chin Ya me puse contenta, qué pedo En el momento de que además perdía la fiesta, ¿cómo coño pasó? No tengo ni idea Chin Chin Que viva la fiesta Estamos como ella en la fiesta Cultura es ¿Qué pasó? Ya estoy como contenta, mami Ay, pijona ¿Es navidad? Bueno, saborbo, saborbo Chin Chin Ya debo estar haciendo el oso, mami No Insiste a poner mi cara y tú vas a dividir ese dinero entre todos esos coñitos que no hicieron nada Es cultura, coñito Pero bueno, Chin 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 Pero así natural Ay, Dios mío Yo por estúpida y por inocente Uy, ahí fue No, que no vayas a decir tantos así tan seguido Uy, ojalá Porque ya se va acabando la segunda copa, amigos ¿No le vas a decir tantos coñitos? ¿No le vas a decir tantos coñitos de favor que yo te digo? Uy ¿Qué es la calle? Chin Chin No sé Hoy en día digo, venga, qué estúpida fui No me voy a decir, no te la llevé a la bola Yo decidí Un sorbo largo Ya para estas ccoo, mami Ya casi se termina O sea, te toca servirte otro poquito Un poquito más Segunda copa termina, amigos Bueno, pues eso es el hielo El hielo ¿Sabes cómo es la verga? Que si yo Que guía Comprame lo que me lleva la gana con esa plata Porque quedó esta plata Mira, me déjalo Porque yo voy a querer mi bolsa Le voy a poder por toda esta Pero no tú Eso es chin chin los quiero mucho ya se acabó ay mami lo logramos ojalá quede bueno ok yo creo que ahorita se lo termina gracias a todos los quiero mucho espero que este video te haya gustado un montón si fue así no te olvides de darle like suscribirte, comentar activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo video, compártelo con todos tus amigos para que esta familia siga creciendo, díganme si quieren más videos con mi mamá, el tal de la mamá con el papá, con mi papá con la familia y ya los quiero un montón, no te olvides de seguirme en mi instagram, aparece como irisirretails, los amamos los amamos, un abrazo los queremos, bye chau